Bienvenidos a mi canal de psicología oscura. Aquí exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde exploraremos la psicología oscura maquiavélica. ¿Alguna vez te has preguntado para qué se utiliza? Recuerda que toda la información que aprendas en mi canal, por medio de mis vídeos, debe ser usada para detectar si alguien te quiere manipular, controlar o hacer daño, pero nunca debe ser utilizada para hacer daño a los demás. Así que, suscríbete y activa la campanita. ¡Comencemos! La psicología maquiavélica se refiere a tácticas manipuladoras y engañosas empleadas para lograr objetivos personales. No siempre es mala, pero a menudo mal entendida. Quienes usan estas tácticas pueden parecer encantadores e inteligentes. Sin embargo, su objetivo principal puede ser el poder, la influencia o el control sobre los demás. Existen innumerables ejemplos de psicología maquiavélica en la historia. Desde líderes políticos hasta personajes de ficción, su presencia es indiscutible. Pero, ¿cómo reconocerla y protegernos? El conocimiento es la mejor defensa. Aprende sobre las tácticas maquiavélicas para evitar ser una víctima. Recuerda, la psicología oscura maquiavélica puede ser poderosa, pero tú también lo eres. Mantente informado y seguro. En primer lugar, definamos qué es la psicología oscura maquiavélica. Es una estrategia de manipulación que utiliza la desinformación y la astucia para lograr un objetivo. Es un mundo donde la psicología y la manipulación se cruzan. Pero, ¿quién utiliza la psicología oscura maquiavélica? No es sorpresa que se encuentre en los niveles más altos del poder, desde políticos hasta ejecutivos de grandes empresas. Campañas de desprestigio, la manipulación de la opinión pública y las tácticas de negociación inescrupulosas son solo algunas. Si analizamos las implicaciones éticas, ¿es siempre malo usar la psicología oscura maquiavélica? La respuesta puede no ser tan simple como parece a primera vista. Suscríbete a mi canal y únete a nosotros en este viaje al corazón de la psicología oscura maquiavélica.